Hola, nosotros somos Ritmo Café, un saludo para el fin del Pacífico. ¡A la colorada! ¡Que tenemos que lanzar! ¡Abre la puerta, bachero! ¡Deja correr la manada! ¡Que tenemos que lanzar! ¡A la colorada! ¡A la colorada! ¡Que tenemos que alcanzar! ¡A la colorada! ¡Que tenemos que alcanzar! ¡A la colorada! ¡Que tenemos que lanzar! 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 ¡A la colorada! ¡A la colorada! ¡Que tenemos que lanzar! ¡A la colorada! ¡A la colorada! ¡A la colorada! ¡Que me lo hice por ti! ¡Que todo fue por ti! ¡La marja al que vive! Lleva una cruz de olvido, lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti me moriré así Y en esa cruz sin ti me moriré así Mejor será para ti, prefiero así que hacerte mal Yo sé que subiré, mi nave cruzará un mar de soledad Adiós, adiós amor, recuerdo que siempre, que siempre te amaba La marca en que me iré, lleva una cruz de olvido, lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti me moriré así La marca en que me iré, lleva una cruz de olvido, lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti me moriré de los ríos Y en esa cruz sin ti me moriré, lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti me moriré, no te amo Y en esa cruz sin ti me moriré, lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti me moriré, lleve una cruz de amor Nos arruinó y pensó en nuestro amor y al despertar de aquella ilusión Un beso nos dimos y en el beso dimos tu amor y al amor El mar nos arruinó Pensando en nuestro amor y al despertar de aquella ilusión Un beso nos dimos y en el beso dimos tu amor y al amor El mar nos arruinó y pensó en nuestro amor El mar nos arruinó y pensó en nuestro amor Una tarde me fui a su extrañación cuando lo quiso el destino El mar nos arruinó y pensó en nuestro amor A soñar otra vez el viejo santuario El mar nos arruinó y pensó en nuestro amor El mar nos arruinó y pensó en nuestro amor El mar nos arruinó y pensó en nuestro amor El mar nos arruinó y pensó en nuestro amor El mar nos arruinó y pensó en nuestro amor El mar nos arruinó y pensó en nuestro amor El mar nos arruinó y pensó en nuestro amor El mar nos arruinó y pensó en nuestro amor El mar nos arruinó y pensó en nuestro amor El mar nos arruinó y pensó en nuestro amor Bueno, ¿cómo se le está pasando? Bueno, vamos a mandar otro bonito tema Por ahí, con placiéndolo para todos ustedes Enhorabuena Le está pasando de lo mejor, de lo mejor Claro, eso lo presentimos nosotros Cuando transmitimos nuestra música Para que vayan siguiendo de lo mejor, de lo mejor Aunque la gente me diga que tanto te pasó la vida Sin empezar de nadar Aunque la gente me diga que tanto te pasó la vida Sin empezar de nadar Porque yo sabía que yo sería hombre Y que no somos un rito capital Porque yo sabía que yo sería hombre Y que no somos un rito capital Y el sabor y el fruto para todos ustedes Aunque la gente me diga que tanto te pasó la vida Sin empezar de nadar Aunque yo sabía que yo sería hombre Y que no somos un rito capital Aunque yo sabía que yo sería hombre Y que no somos un rito capital So good Aunque la gente me diga que tanto te pasó la vida Sin empezar de nadar Aunque la gente me diga que tanto te pasó la vida Sin empezar de nadar Aunque yo sabía que yo sería hombre Y que no somos un rito capital Porque yo sabía que yo sería hombre Y que no somos un rito capital Yo tengo mi capital Y tú ya no tienes tan Aunque la gente viva criticando que le pasó la vida sin pesar de nada Aunque la gente viva criticando que le pasó la vida sin pesar de nada Y yo sabiendo que yo soy yo Y que yo soy con un sonido de verdad Porque yo sabiendo que yo soy yo Y que yo soy con un sonido de verdad Yo tengo mi capital Y tú ya no tienes nada Yo tengo mi capital Y tú ya no tienes nada Yo tengo mi capital Y tú ya no tienes nada 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 En la cocaleca la alegre tamborera Con sus dulces ritmos alegra la mesera Con sus dulces notas y alegres de los días Paso yo unas horas cantando noche y día Quiero coca leca Dame coca leca Vamos a la playa que la mar está cerca Quiero coca leca Dame coca leca Vamos a la playa que la mar está cerca Vamos a la playa que la mar está cerca Hasta después de vacaciones Si nos solicitan Con muchísimo gusto Vamos a volver a venir Junte las firmas Y volvemos a venir Sale Álvaro Desgócenos Bien Pasado bonito Seguimos La playa que la mar está cerca Desgócenos Brink La playa Eh 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 Reglúbale Vamos a salir Salis Brink Oye sabor Oye sabor Oye sabor Oye sabor Proomingo book Por Pacillo Cr singing Cam Windows Profito Min In Reges In Lo Com Seal Mi Em Pier Tr Y ya está listo. Gracias. 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 Gracias.